Ok, oiga esto, oiga esto doña, oiga esto, escuche esto, apostemos por lo nuevo, quitemos la atención de lo que ya no deseamos, el que lucha solo crea más resistencia, y con resistencia no hay cambio, Pongámonos, pongamos energía en lo nuevo, para fortalecerlo, lo antiguo caerá por sí mismo, que usted cree doña, usted me entiende, que nos enfoquemos en lo nuevo, a veces, la gente solamente se quiere quedar, en lo negativo, en lo que pasó, y se quiere quedar en ese pasado, que generalmente ya pasó, vamos en un círculo vicioso, entonces, no nos podemos quedar ahí, porque el que se quede en un círculo vicioso, no crece, y no estamos llamados a quedarnos ahí, a quedarnos en la orilla, tenemos que profundizar, y si usted se queda en el círculo, se queda ahí, estancado, pasado, y de ahí no sale, te va a quedar en el pasado, entonces, vamos a enfocarnos en lo nuevo, en qué podemos crear, qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos disfrutar, y la vida se hace más interesante, ¿no es verdad? Claro que sí. ¿Y cuál fue el mensaje de hoy, doña? Hoy hablamos, sobre quién soy yo. ¡Wow! ¿Quién soy yo? Es una buena pregunta que tenemos que hacerla más adelante, desarrollarla. ¿Quién soy yo? Pensando en lo nuevo que puede venir, ¿qué le parece? Ya ustedes saben, seguimos más adelante. Gracias. Gracias por ver el video.